Dice usuario bloqueado ¿Bloqueado a donde? Yo no hackeo a nadie loco Loco mete hermano que estamos feos aquí Estamos feos para la foto mi hermano Alex Oye, necesito ayuda Vale, ven cogemela Vale, ven cogemela ¿Dónde están? ¿Cómo lo haces? Te tumbé 78 escudos No hay paciencia para estarte cuidando todo el tiempo No hay paciencia para estarte cuidando todo el tiempo A ver, vamos Aquí, aquí, aquí aterrizaje Aterrizaje de uno, obligado Ok Tienes que aprender de los profesionales ¿Qué es Iván? Iván ¿Qué es lo que? Ah, él es al que le enviaste el de la computadora que hay Si Pues ten cuidado que es hacker Me envió droga también Por Fedex Por Fedex Por Fedex Por Fedex Se puede enviar droga Ya sabía Loco, no tengo arma Tengo una franco Detengamos Loco, estoy jodido Por Fedex Por Fedex Yo pensé que era un cofre Ahí fue Nooo Se pasan Se pasan Se pasan Se pasan DH ¿Cómo me han dado un Sniper? Vea Marcos, aunque estés lejos What's the move? ¿Qué? No me estés insultando La tuya por si acaso No digo que Te digo que ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer o qué? What's the move? Oye, pero aquí yo me heces Swahili Eh, haitiano ¿Qué es esa vaina? Swahili What's the move? Es en inglés, carnal A ver What's the... Es que no lo pronuncia bien, loco Yo no soy... WTM Marcos, WTM WTM What's the move? What's the name? Uh-huh Watch the move Watch the move A huevo, así merengue Eso, pronuncia bien Que no le cuesta nada Tira un poquito más la lengua Y abrima la boca No, discurso Uh-huh Ese inglés tuyo está bueno, loco Yo tengo que meterme un curso de una vez Cuando yo vaya para allá Ya está practicando Para yo llegar picante allá Llegar a... Conquitar toda la mamisula Toda esa gringa Dejarle la nalga rosadita Edwin Gael Hello there bro Welcome O en español Bienvenido Oh, le mete duro Durísimo, durísimo Como a mi ex le metía Y así se quiso quedar conmigo Y se fue con otro ¿Lluatl? ¿Lluya no? ¿Lluya? Fíjate ya que no me acuerda Lo que puedas ir a ver ¿Y tú? ¿Tú? O te vas a sonar Un júmedo Es la gran cual No, 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 yo U horas No, 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 no Si cantamos esta baila Va a venir el ser todo cabrero Va a venir el ser todo cabrero ahí todo barrio Ustedes me están cantando mi canción So que sopan con mi tema Ustedes han casi cantado la canción Nos van a hacer copyright Uy me disparan, me disparan Eran ustedes verdad? No Quien eran estos? No Ah ya lo vi Estoy por acá Venga a su mamada diría el gato Uy eh! No hay 72 en cabeza Suta madre, oye por andar hecho el cojudo Oh esa granada Esa es la granada de proximidad no sirve para un... Uy amigo con eso si no te puedo ayudar Eso es insulto, eso es insulto No juego freefic y no es que el juego no me guste Bueno no me gusta el juego, te voy a ser sincero No me gusta el juego, lo he jugado Fui una de las primeras personas en probar el juego Cuando estaba en la beta cerrada Después fue abierta, pero yo lo probé en la beta cerrada Aunque no lo crea, fui una de las primeras personas en el planeta En probar ese juego Como era una innovación porque era Battle Royale para móvil Pues me gustó en su principio, en sus inicios Me agradó el juego Ya conocí Fortnite, incluso lo jugué primero que Fortnite Cuando conocí Fortnite, cuando conocí PUBG Pues el Free Fire me dejó de importar de una forma totalmente abismal Es un juego normal, es un buen juego, ha ido evolucionando Pero lo que no aplaudo es que las personas se llenen la boca diciendo que es el mejor juego de todo el mundo De que no hay nada mejor que eso Que pues como te digo, ese juego le falta evolucionar bastante Hay Battle Royale más completo Como el Rolls of Survival El Knives Out Son juegos mucho más completos que el Free Fire O Free Fire No me digas Blessing Siento que me estás diciendo pobre Y la gente se llena la boca diciendo que es Free Fire O sea, cualquier persona con una tostadora Con una calculadora puede jugar Free Fire Una calculadora ¿Juegas Cyber Thunder? No tengo ni la menor idea Explícame tú, dime ahí ¿Qué es esa basura? Espérate loco, no sabemos que juego es, puede ser bacano Nuestro amigo Gael nos explica que el juego Cyber Thunder Que más bien viene siendo como Cyber Tornado o algo así Es como Fortnite pero sin construir ¡A la madre! PUBG Tengo que probar ese juego Me llamó un poquito la atención ¿Es gratis? ¿Para PC o para móvil? Digo, para móvil Se puede jugar Se puede jugar en iPhone 4 o solo 5 Me dice que si se puede jugar en PC Ah, no, no, no Me dijo que es No, me dijo que es gratis No, me dijo que es gratis Me dijo que es gratis No me ha dicho si se puede jugar en un móvil Se puede jugar en BlackBerry Ve, hay unos BlackBerry violentos ahorita No le hagan, no le hagan, no le hagan chumas a BlackBerry Vámonos, vámonos aquí Hoy no, estamos saliendo de la zona, es para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, muchacho, para el otro lado Este güey se salió Este güey se salió Este güey se salió Una llama Una llama Me llamó la atención Habla, habla la llama que llama Esta la chiva que chiva La chiva que chiva No me dejo a construir, WTF Es que en ese... Oye, la cague hoy No puse para que los materiales sean infinitos Me voy a tomar por culo, me cago en la puta Ya, ¿de dónde están los armas yo aquí? En los cofres, pues O igual sigo sin poder construir O igual sigo sin poder construir O igual no puedo construir O igual no puedo construir Que le pase esta nota ahora Otis cabre Cuando puedo construir el punto O puedo jugar Oye, no me deja construir Que cagada hice hoy A mí no No ¿Por qué los cofres están flotando? Es que el juego quiere que tú flotes Oh, ya estamos jugando Oye Oye, el daño de caída sigue activado Si Oye Me esta usando un arma medio rara, diga Yo lo puse Yo lo puse Se unio mas gente hoy Es que yo puse publica esta pendejada hoy A ver Quiero matar Jajajaj Si porque en mi Asopota madre Jajajaj Como la hiciste para caer y no tomar Daño Yo la cague Puto dale Oye Donde estan pisados Donde vay los Te mato Ay Esto de dejar el daño de caída activado esta chevere Jajajaj A mi como que ya me esta quillando eso Del daño de caída y vaina Uy ya me murio otra vez Chimba marita Ay Ay que ahora nos agarramos a madrazos ya Cuando quiera mi hijito Fue Llegó tu marido Tengo Tengo mata No hubiera gustado más el guante de Thanos Yo ya no voy a agarrar más esa pendejada Vamos a ver que lo voy a contigo Te llega un fulano Te llega un fulano Mátalo, mátalo, pélalo ahí, pélalo ahí Ya, cógele, cógele, cógele lo que tenga ahí Este man me agarró la escopeta hoy ¿Viene alguien? Este man está loco Vean esos locitos que llegaron ahí Vamos a ver si brega, vamos a ver si pilota Ya murió Bueno, ahora sí me retiro Muchas gracias por sus servicios Gracias por ver el video Gracias por ver el video